Porque hablando de plaga, nos vamos directamente con Yolanda. Dice, Yolanda, el pulpo con mechas más pegajosas que los tites superglue, huye de la gente. Nos referimos a la querida Yolanda Díaz. ¿Qué opinas tú? Bueno, Yolanda que estará rezando para que no hablemos de ella en este programa, para que no la pillemos en nada. ¿Y eso qué? Dice, el pulpo con mechas más pegajosas. Tradúzeme lo que ya me he perdido, yo con eso me pierdo. Las mechas de Yolanda que deben ser casi radiactivas lo de esta mujer, ¿no? Pues apuntando una cosa interesante que decías, le voy a hacer un guiño a una exconcela ya de Vox que se fue del partido en Toledo, Carmen Jiménez. Ella ha banderado una lucha ingente para que no estrocen métrida porque quieren talar árboles milenarios para poner placas solares. Entonces, lo que es Castilla, La Mancha, lo que es Toledo, está incendiado con el tema que acabas de decir con socialistas. Por cierto, son los socialistas los que están interesados en colocar, bueno, cargarse el campo y colocar placas. Exactamente, es que van de ecologistas, amigos, cortan dos millones de árboles, destrozan las tierras de cultivo, destrozan los pantanos, las presas, le dan lo mismo. El tipo utiliza el falcon para ir al supermercado a comprar dos latas de cerveza, le dan lo mismo. Y encima tiene la cara dura de decir que es ecologista y que está por la ecología.